Música Siguen emitiendo gases de efecto invernadero En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar La temperatura del planeta aumenta Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas Aumentan las enfermedades y aumenta la pobreza Tenemos para cambiar el mundo, cambiar el planeta Y que la capa de ozono se recupere Para cambiar el mundo se necesitan metas Juntos lo podemos lograr Únete a la meta, rompe las fronteras Une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar Y no esperes, únete a la meta Como una sola fuerza contra el calentamiento global Para que respire el mundo Tienes que cambiar tu forma de pensar Cambiar tu forma de consumo De producir y de actuar El planeta tierra se está calentando Y la temperatura del mundo está cambiando La capa de ozono se está debilitando Y los rayos del sol ya empezaron a actuar Más calor, más sequías, más inundaciones Y también hay huracanes perdentos Que se arrebata contra mi continente El mundo ya no actúa como ayer La naturaleza se resiente Cuando no la trata es como debe ser Los países de desarrollo tienen que ser apoyados Para poder hacer frente al cambio climático Cada país tiene que estar comprometido Para poder evitar que el mundo tenga un final trágico Una industria amigable Con el medio ambiente Que sea responsable y que sea consciente Pensando en el porvenir Para cambiar el mundo Cambiar el planeta Y que la capa de ozono se recupere Para cambiar el mundo Se necesitan metas Juntos lo podemos lograr Únete a la meta Rompe las fronteras Une tu bandera El mundo ya empezó a cambiar Y no esperes Únete a la meta Como una sola fuerza Contra el calentamiento global Ayúdame a cambiar el mundo cada día Previniendo la contaminación Cambiar las formas de producir energía Viviendo en armonía con el aire y el sol Cuidemos ya de nuestra tierra El tiempo pasa y no para Tomemos medidas concretas Para que mejore el planeta La tierra se está calentando Y la temperatura del mundo está cambiando La capa de ozono se está debilitando Y los rayos del sol ya empezaron a actuar Para que respire el mundo Tienes que cambiar tu forma de pensar Cambiar tu forma de consumo De producir y de actuar Para cambiar el mundo Cambiar el planeta Y que la capa de ozono se recupere Para cambiar el mundo Se necesitan metas Juntos lo podemos lograr Únete a la meta Rompe las fronteras Sube tu bandera El mundo ya empezó a cambiar Y no esperes Únete a la meta Como una sola fuerza Contra el calentamiento global Que cambie el mundo Que cambie el planeta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!